Ya, tengo aquí Música ¿Qué tiempo no ocupaste ese soundtrack? Eso ¿Qué tiempo no ocupaste ese soundtrack? Y... Stream live, ¿estuvo bien? ¿Y qué tal el sonido de esta mierda de...? Ehhhh ¿Qué tiempo no ocupaste ese soundtrack? ¡Fuck! No cerré el Twitch Ahí está Estamos, listo, sonido, todo bien Y... ¿Cómo estamos, chicos? JP2864 aquí con otro stream de Gerson Tanto tiempo que no hacía stream, weón Pega un montón de, weón, fue demasiados Procesos, weón, pasando ¿Pero cómo no iba a volver a hacer stream si ayer ¡Qué, weón, la cagada! ¡Explotó el internet, weón! ¡Explotó todo, weón! No puedo creer que la próxima expansión Sea tan awesome Y que, weón Igual Eh... Saludos a FerCrowo Nikayoda, ¿cómo estamos? A DonSass A SRG Team A... Y a Bora2125 ¿Cómo estamos, cabros? Tanto tiempo que no ha sido stream de chat, de menos a todos Y... Bueno... Vamos a ir hablando de todas las cartas nuevas un poco más adelante Por mientras vamos a... Eh... Divertirnos un rato por la nueva taberna Porque, uuuuy, qué bonito ¿Se acuerdan del Deck of Legends? ¿Cómo que no se van a acordar? Obviamente, el Deck of Legends la gracia era usar druidas Y... Todas las weas que te servían para saltarte el L Las ocupadas para llegar a late rápido, ¿eh? Llegó a la nueva taberna y dijeron, ¿sabes qué weón? No necesitas esperar Puedes empezar a jugar como un chancho de turno Ya... Obvio Los dioses del Olympia me han... Me han conseguido... El evento preciso para jugar... De... The Goof Legends Zaz me pregunto... Eh... Bora me pregunta, ¿qué pasó que no ha sido stream? Eh... Pega Básicamente pega Me estaba acostumbrando a la nueva pega que tengo ahora Bla, bla, bla... Toda la cosa Y... Entre tanto y tanto me estaba cambiando de equipo también No sé si aquí abajo mío Vean ahora que estoy con... Eh... Snot Reapers Gaming Y ahora tengo sponsors aquí abajito Aquí, aquí que van rodando Y por allá abajo El otro lado Para allá Ahí voy a meter a estar los botones Que siempre hay de mi Twitch Bonito Se ve bonito esta cosa Usaría el Deck Tracker Pero... Me da paja Porque la idea es ocuparlo de este lado Más allá Eh... ¿En qué trabaja? Trabajo para el programa Sense Más Capaz Así que si alguien necesita a alguien que quiera hacer cursos Eh... Bueno, que no son Obviamente ahí estamos trabajando para los sistemas Jp con pega Igual más sobres Gratis para sus reviews Eh... Actualmente Reapers dijo que sí a colocar con premios Para obviamente yo Poder dar a mis este... A mis viewers Así que... Para luego Jejeje Así... Y... Y parecer sí Parece que sí va a ir en serio Así que podemos esperar que nos den Algunos regalitos locos Ahora que viene la nueva expansión Digo yo Digo yo Lo que sí es que ahora tengo sueldo Así que ahora Tengo asegurada mi plata Así o sí Para... Lo que es la próxima expansión Sellout Ya... Y... ¿Por qué PRIES? ¿Ya? Porque puedo hacer... Tengo mana infinito Básicamente Puedo ocupar esto con todos los... Putas clases ¿Por qué con PRIES? No con otro Porque PRIES tiene... Eh... Esta pequeña carta Que se llama MyControl Que está bien quebrada Y en turno 1 Puede hacer pedazos al oponente Fácilmente Eh... Cagarle... Aquí a pesar de que ustedes no lo crean Aquí igual hay tempo Esto... Esto de tener 10 de mana No afecta el... El hecho de que tienes que tener tempo Esto es básicamente El reto que hubo en Blackrock Mountain Cuando peleabas con este dragón raro Que te hacía solo un cristal Pero tus cartas costan uno Esto es básicamente lo mismo ¿Ya? A menos que se aparezca un hueón Que el daño en la cara Es el daño en la cara Y te llene la hueá Con puros minions Que aguantan... Que cuestan uno En el turno 1 Pero si... Logras bajarle a un varón guido O algo Y limpiarle la... Y limpiar la mesa Ahí quedaron Porque no es como que puedan robar mucho Putos juegos mentales Me cagan los de legendarios Oye... Esto es una... Las grescas... O lo... Grescas? Si grescas se habla en español Los brawls La idea es que pueden estar desbalanceados Porque... Solo están una semana Así que son básicamente un hueveo Aunque si... Si tienes algo como para hacerte un deck como este Es la raja para sacar la... La... Los cien de oro diario Y ahora si que nos hacen falta Porque ya se viene la nueva expansión ¿Cuánto? Menos de una semana? Holy fucking shit Creo que de dos semanas a lo más Y no se si los que hayan estado siguiendo el torneo Ahora del gran torneo de Hearthstone Pero... Oh... Fucking sick huevan Impresionante Y todos juegan acá... Free es loco Y... Uy... Cromayos con doble resurrect Me rinca Eh... Oye Joto me viste Jurassic World ¿Qué opinas de Yaten? Yo estaba haciendo un review de Jurassic World Para mi canal de Youtube Pero ustedes saben que cuando las cosas no quieren salir No quieren salir Y valió verga mi... Y valió... ¿Qué está pasando aquí? Lo movieron Qué lato Oye... Quítale ese poder al salín Bueno... ¿Qué está pasando acá? Me están moviendo de mi stream Cochino Eh... Uy... ¿Me quisieron cagar? Mmm... Nefarian... Ogromayos Nefarian ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Uh... Estos trolazos que me movieron aquí me confundieron Sí... Mi review de Jurassic World se fue a la verga Porque simplemente no me salió como yo quería Es más... Compré el LEGO Jurassic World Porque no hay otro juego de Jurassic World Para... Poder... Mostrar algo mientras iba haciendo mi comentario Probablemente lo voy a hacer Voy a hacer un playthrough de LEGO Jurassic World A los que lo quieran ver Me interesa la idea Y... Hablarás de las nuevas cartas Obviamente Hay que ir hablando de todas las que tenemos Es más En cuanto llegue Saku Él me tiene que asistir Con cada una de las cartas Mientras las vamos... Mientras vamos aquí Jugando en el stream Para que no se aburran tampoco Eh... Son ocho, son dos Eh... Yo cacho que acá Si lo juro no gano ni una wea Si lo juro no gano ni una wea Si lo juro no gano ni una wea Mmm... Nada de ver acá Y vamos a doblar en la vía a esta wea Un poquísimo Si me jugamos Mind Control Me caga con el tempo Y me voy a la chucha A ver a ver a ver... ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Ah... No me voy a la chucha Vamos a seguir con esto Me pego acá Creo que si me pego lo mismo en toda pronta En los dos me pego lo mismo Así que ahora moneda Light Bomb Y te jodes, permiso Gracias Que bonito No te gustaría jugar Ark ¿Qué es Ark? No tengo idea de lo que es Ark Eh... Explisen a SRG Teams Que es Eh... No lo conozco Y yo estoy Viendo Vendo Yo estoy aquí viendo mi casa para comprarlo ¿Qué cosa? ¿El Ark? No sé lo que es el Ark, jamás lo Lo había escuchado siquiera Mugger quiere cara Mmm... Blinkstrong podría ser Otro... otro Blink... no Otro Blink... Blinkstrong Vamos a que se pueda atacar No está malo Y un Chromaius loco también Tampoco igual no es malo Y para que no me cague Mmm... Un Mugger quiere cara Mmm... Y creo que la cagué Porque podía haber atacado a la cara Pero ahora me puedo arriesgar a sacrificarme En todo caso Si lo sacrifico queda en... Cinco Locura siete Y no lo mato Así que... no Mmm... Me voy a matar Ah que es un juego de dinosaurios ¡Oh! ¡Esa! ¿Uno más que estuvo en descuento durante toda la venta de verano? Sí, creo que sí Creo que lo cacho Haces cosas y matar gente Básicamente cualquier juego ahora Eh... Y en que puedes... Domarlos ¡Ah! Pero... Hay varios así en todo caso Habría que abrir Steam para ver los mejores Steam Powered... Oh, a ver... Acá está... Acá está Ark Survivor Evolved Vamos a checar... ¡Oh, sí! Esta hueá no es un open world de... De cazar dinosaurios Esta hueá es en línea igual, ¿cierto? Es la raja este juego Si se lo estuve cachando Estaba... Mucha gente emocionada Por el hecho de que podía ir... Eh... De que estuvo en oferta Mugger por ver agua Mugger quiere cara ¿Quién mía...? Ah, ya, crafteada por Nesparen, ok Mmm... No me pegó nada en la cara ¿Tengo algún dragón en la mano? Fuck off No se que hay ni una hueá en la mano Eh... Tendría que sacrificarme acá A pegarme 8 Y... Después bajar... Mugger Me va a doler Au... Eso dolió Y... Está guardando hacia esa mierda ¿Qué tal si uso el lote? Con Blink Strong para romperle el arma Me va a salir un arma mucho más carona No, no Vamos a bajar una Unos stream de esta hueá Todo el día Un stream de esta hueá Un stream en español Pero es que es muy caro hueá No tendría que esperar Porque mi próximo sueldo Lo tengo apartado para sobres Y para vivir Sobres y vivir Esa es la prioridad ¿Ya? Eh... Saludos a Gerald98 Mucho tanto de fondo No doía Gerald Chucha madre Cuenta gente Buena gente a todos ¿Cómo están? Y... Puta Saku Bueno nos falló Saku tenía que haber estado en el stream hoy día Bueno medio... No vio Dice que daño un rato más En cuanto venga tenemos que empezar a analizar las nuevas cartas Creo que... Chaman obviamente por fin recibió su... 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 Buen sostén ahora Le dieron un buen sostén con relleno y ahora ha estado mucho mejor Eh, bueno, bueno, nice, ¿cómo está? Y, mage, mage va a estar más quebrada que la chucha, weón Ya estaba quebrada antes ¿Qué weón están pensando en Blizzard, weón? No es como que le faltara metal a esa weona Ya, muy weón Si, hace tiempo que una streameada a Geralt Si, ahora ojalá que yo, ahora que ya puedo, ahora que ya estoy con equipo Ya tengo la pega un poco más estable Porque la primera semana tengo que acostumbrarme a toda la wea Ustedes, ¿cachan? Y la idea es que ahora voy a empezar a hacer 3, 4 streameada por semana Ahora más regular ya Empezar a aclimatarse Vicerculiado, dejó cerdo a la mecha Oh, por Dios, weón, compadre Y lo peor es que ni siquiera, nos faltan casi, ¿cuántos? Más de 60 cartas todavía por conocer Muchas más todavía por conocer ahora Aunque están haciendo un torneo con las cartas Así que al menos creo que ahí están todo el resto Pero creo que ni los comentaristas sabían toda la expansión ¡Qué cochino el weón! O sea, ahí Saku hizo streame Me cagaron, weón Si, 4, 5 ¿Tenés letal? No, no tenés letal Necesito un dragón Necesito un dragón 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 Oh, me fui al carajo Ya, pico Next Chao Otra Eh Si Saku ayer estuve haciendo streame Yo estuve llevándolo un ratito Saku estuve ocupando Flamestrike Flamestrike en esta clase De brawl No, no, no funciona Porque Toda la gente baja Weón Chanchos Inclusive la gente que no tiene plata Juegan Corhounds Juegan Gigantes 7-7 Todo Todo Así que usar Flamestrike es basura Es inútil Es perder un turno sin hacer nada Ahí está Y como pueden ver Esta greca está plagada de pies Porque sí, porque no Porque Porque Why not Y ¿Qué tenemos acá? Night Contest te lo queda Si o si Light Bomb podría ser Nefariel es una buena carta Para comenzar Y con Pries Empezar con un lote Lo caga bastante Empiezo con la moneda Así que Light Bomb Me la quedo todo Todo esto es útil Todo esto es útil Para empezar Las mejores cartas Que te pueden salir aquí A la estraza A la estraza Empezar quitando 15 Al toque Es como Súper awesome DUD DUD ¿Qué estás haciendo? Tres días Um That was not a good idea That was a terrible idea Dude I'll thank you all the way Oh shit Um I bring you life Iesh Almost dead Almost dead But not dead Almost dead But not yet yet Y gracias por salvarle la vida A mi Dead Wing Él lo aprecia mucho Y nada con weah Nada de Light Bomb Nada de Holy Fire Tampoco No te alcanza weah Así que cura este culiao Chissi Tiene un Dead Wing Más F*** you weah Yaa Tengo ahí Cinco Me falta un poquito De más de daño UUUUUUUH UUUUUH UUUUUUH Ya Obvio Obvio ¿Dónde firmo? Toma cochino ¡No! No lo maten Pi ¡Cuántos dead wins weah! HAHAHAHA Lang Eehh No 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 Nada de ahí ya sirve Nada de ahí ya sirve Nefarian Dale Bájalo Resurrect Otro Dead Wing Más por favor Dead Wing Porque sí Porque no ¡Cuánto poder! HAHAHAHA Veinticinco ¿Gané? Eeeh 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 Son 12, no sé cuántar Son 12, son 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Me faltan 2 Eeeh, supongo que Puedo usar acá Me suicido con el Deadwing, me saco 4 más No es como que me faltaran Deadwings Eeeh, y ahora saco un Doctor Como un bloquillo así, bien o bien o son Eeeh Me curo, y te rasgo un poquito más Pum Well played, ya, y no tenis nada más Y os van a ser muy bueno Mecanic O no O no O no Me salvé Uh, uh, uh ¿Qué dijo que esto no le era aburrido, güern? Esta guaya intensa, güern Jajajaja Uh, me salvé, me asusté ¿Por qué le robaste? Eeeh Porque si lo hubiera robado, hubiera perdido, güern ¿Te das cuenta que quedé en 2? Tenía que, tenía que curarme hace 2 Estaba esquivando el Holy Fire en todo caso Pero hey, ni siquiera había pensado que Iba a estar ocupando Eeeh Mmmmm Mind Blast Mind Blast Así que curarse 2 Me salvó eh, Deadwins el turno 1 Deadwins porque si, ¿pues cuántos te ponen ahí? 1, 2, 3, 4, 5 Como 6 deadwings en 3 turnos, 4 turnos ¿Cuánto me tengo? Muy buena la... Has visto la legendaria... WTF, ¿hay una legendaria mía? ¿Me están weando? Uy, Alex motherfucking traza Me la quedo o no me la quedo Tú no, y tú tampoco Ya me voy a dar el traza, vamos, vamos ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Alex motherfucking... Uy, shit, ya Hay una legendaria mía No, no la he visto aquí wea Turno 1, 15 de daño ¿Quién te conoce? Fireglass Nadie weon El habla de la legendaria cual de todas Cochino No Puede ir con esto Pero no lo puede traer todavía Un que tú sabes loco Yo cacho que esto Un trozo Un trozo Y así bien lo que yo Debe ser un título de algo Igual pienso que un título de algo Que chucha esa legendaria ¿Cuál? Oh, shit Si, si, si vi esa wea Oh my god Alguien en Blizzard O sea, debería ser despedido por esa carta Imagínate El mage puede En una película de Disney El mage puede Hacer que su poder cueste 1 Usarlo cuantas veces quiera Y que pegue 2 por turno Ergo ¿Pareolas por 2 por 10 de mana? Holy shit Eh, that win Voy a hacer un mind control Y me voy a la mierda Corta Perdí, bueno Ya, mind control Dale, mind control Mind control Mind control Mind control Mind control Ya Ya rápido, rápido, rápido Atácame, atácame, atácame 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 Cochino Ya, tradeo Boom, ya ¿Quién es ahora? Bueno, Livebomb también me salvó Y los Toftils no son divertidos con esto Eh... Y justo el Hogger Power No pudo hacer ninguno de los 2, 2, 2 cochinos Clevernaki Clevernaki Livebomb, Livebomb, Livebomb Livebomb, Livebomb De Faria Eh, 12, 13, 14... No, ok, ya Salud Me sirve ahora Dos Sacrific Killing ¿Qué? Oh, mira, la Livebomb Eh... Ya Dale Jodete Eh... Uy, el daño a la cara es el daño a la cara, Geralt Ya La estrategia de la Mage tiene... Tiene emoción Pero el daño a la cara es el daño a la cara Ya, Dream a su propio weón Dream a Nefar Ya, obvio Así no muere No estoy muerto todavía weón Concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre No, el Facehunter de... Creo que va a pasar de nuevo Ahora van a dar muchas, muchas weas Muchos mejores Imagínate que el guarro con esa puede darse más 4 de armadura Y si tiene la weona que hace que el poder de héroe cueste 1 Eh... Eh... Si, por 2 de mana Me... Me chanto 8 de armadura Porque si, después te mando el... El chillan de tu vida weón Ya saca tu mierda de mi mesa weón Por favor, gracias I'm not dead yet Me está ayudando la weón Puede ser que si, que me están haciendo vm Probablemente no... Debería estarme pegando No sé que voy a estar haciendo Pero estos juegos son... Estos juegos son más rápidos que jugar con Thunderface weón E4 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 sería brutal En realidad es bastante brutal esa weón Ehm... No... No, no me acuerdo Mugar kills Mugar kills Mugar kill YEEEESH That's not good That is f***ing terrible no casi que venga, casi mira la wea aquí next entonces ya no se usaría la weona que te da armor si, realmente podría reemplazar fácilmente esa weona, pero es que lo malo es que ahí contarías con un combo y deberías tener los dos abajo, y uno cuesta 4 y otro cuesta 6 por tanto, si te los matan automáticamente el próximo turno, a menos que tengas la moneda para tener 11 de mana y poder sacar tus 8 lo cual es poco probable creo que Chill Maiden no se va a ir pero creo que una se va a ir y va a entrar una de las weonas que hace que tu puedas tener el cueste 1 aunque me gusta más el weon que hace que puedas ocupar tu poder dos veces mezclado con esa weona porque de todas maneras es lo mismo es lo mismo ese que sale hoy día el garrison commander ese estoy tan harto de los malditos le falta swap francotirador volvasor francotirador volvasor el mejor pokemon estoy jugando contra triton meta porque uso fortaleza super efectivo por 8 ya voy a jugar algo tienes que jugar algo no tengo tiempo para los juegos no tengo tiempo para los juegos que pasa si que pasa es tan molesta aqui weon no 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 cochino los dorm ya listo ya hay que hacerlo rápido hay que hacerlo rápido vas a atacar vas a atacar vas a atacar vas a atacar no no voy a atacar ni una we a tapo y a d y a y se alcanzó a curar a la estraza misil vanas dónde hay dónde concha tu madre se tiene un 20 en vez de sacar la otra vez y por qué mis turnos duran 4 segundos los tuyos duran más weón culiao cochino acá no me deje ese y morir nos dormimos y se supera tiene que haberme curado a mi puta soy bueno demasiado rápido sonica estaría decepcionado de mí no puedo ir too fast lo tormentario es imposible para cuando pierdes una clasificatoria de Hearthstone pero está en nivel 25 jajaja ya vamos a la otra vamos a jugar un par más de estas yo que he chequeado una en realidad son tan rápidas que vamos a jugar 5 fácilmente y después nos vamos a una arena loca ya un Ragnaros turno 1, ya me hay like Stalag neee no me pica nefarian otro Priez nadie escucha otro mal que nos apriese aquí creo que yo soy Priez deberíamos romper la meta para ver fue el Onyxia otro te es muy bien y después voy a cobrar la te aso hermanito que de pronto estas tomando el té con Onyxia y su hermanito Una talla para los hueltos Y los quiero en todo esto Soy la señora Lesbita ¿Por qué? Tengo cuatro Y tengo dos Alcanzo a limpiar todo Con puros hueltos Ataquen hueltos Huel, huelt, 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 huelt ¡Woo! Con la maga puedes contra... Contener Prius Con el... Sí, en realidad, contra el Spell sería bastante pro Rognaros Oh, my control No puedo darle a ver en Chosen y tradear Sí I like it I like it Y no me mueves No tienes ninguna duda No, no, caca No, no, Space No hay daño a la mesa Estúpido micrófono No me voy a dejar fumar en paz Hay estos micrófonos de esos que se ponen en la mesa Light Bomb Era bien obvio Pero de todas maneras Suede de mi hueán ¿Por qué usas tantos Spells, cabrón? Ah, con Nefarian Ok, ya, ya, ya Nefarian fue bien... Eh... Bueno, ¿Dónde contigo? Eso es MyCourt O Ragnaros O Ragnaros Mmm... No ¡Pum! Ya, chútale hueón ¿Ves ese dragón gigante de 25 metros? Hazlo mierda, bien Bien ¡Awesome! Top Steel Yo no uso Dead, cabrón Mind Games Eso no me importa Es más, me lo voy a robar Dale co... Eso, dale Metal Dale Metal Permiso... ¡Gracias! ¿Spell Pender? Wow Sass, me sorprendes con tu originalidad, hueón Eres como el Picasso de... Eres como el Picasso de Hearthstone Drake, ¿y ahora? Necesitas así como una Death urgente Concha tu madre, Mowar quiere cara Mowar quiere cara No, no, ya no Medio que nada acá Después puro aquí Y... Mowar quiere cara Lo bajó solamente para evitar el agua y lo funcionó Ejército de los sacerdotes rural En todo caso No, 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 no No vamos a empezar con críticas sociales aquí Eso es útil para ti Harto Ok What a piece of shit Doble Medwin Eso es súper útil Lárdenos, pero hay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada, nada, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, no pasa nada, no pasa nada, no perdieron nada, Ragnar hizo su pega, solo Mugger murió, pero es el Mugger que me regaló los magios, así que no importa, eh, nada, no se pierde nada aquí, todo se aprovecha. Oye, bueno, no me voy a ir con esa buena, no me gusta. Ya, po, vamos a hacer el Supercomo el próximo turno. Ya, tú mueres. Y tú, mueres. Próximo turno, Deadwing con doble W, weón, ya. Puta al weón, me cago. Yo te lo abro. Me cago, po, weón. Eh, supongo que acá... Lo juro, tradeo, no me mata, y... No me mató, mierda. Tiene que matar uno. Uy, carajo. Pero no lo mató, mejor ablanda. Mira el recubriado. ¿Qué te creí? Cambio su Tadius con el mío. No, si hago esto, saco un Tadius yo, puedo traer con su Tadius. Porque si tengo Deadwing ahora, yo termino con un solo Tadius y un Deadwing. Y él puede traer Tadius con Tadius y cae. Así que... Puedo traer allá. Puedo traer acá y después tirar... Deadwing. Y me quedo con un Deadwing y con un Tadius y él con nada. Os voy a bajar este weón, tradear, tradear y tener muchos 1-1s. Creo que eso es maestro el tiro porque no quiero botar todo y malo al tiro. ¿No? Si. Y ahí, me saco un Tadius para mí. Permiso, gracias. Me sacrifico un Tadius para acá y me quedo con otro... Que venga el cáncer. Que venga el cáncer. Me cago porque no pude hacer la Super Metal de... Oh, shit. Mejor. Mejor que no la hice. Tienes que matar a este weón porque si no yo voy a... A... A hacer locuras pianozoms. Ah, te valió verga. Ehm... A ver, sería unos, dos... Aquí me puedo traer allá. Mmm... Hay que seleccionarlo primero, eh. Primero... Levar unas silvanitas locas. Y me saco dos más. Why not. Mmm... Uno y uno y después traeo para allá. Ahí tengo. Ok. Pequeño Tadius. Pequeño Tadius. Pequeño Tadius. Pequeño Tadius. Pequeño Tadius. Uy. Más cáncer. Eso puedo tradearlo fácilmente. Uno, dos y tradeo para allá. Perfecto. O sea. Uno. Le pego dos. Otro. Le pego dos. Después me suicido. Y le voy a dar un 1-1-1. Puta la wea. No quería darle nada. Y toma tu cochino. Pero no, weón. Enjoy. Enjoy your shit. Eh... Y ahora... Magnix. Oh. My. Fucking. God. Mine. Morgan is mine. Tú tienes que hacerlo. Oh. Vamos a llegar a... Si, ya. Vamos a jugar hasta que llegue el PRIX a nivel 60. Aquí. Y después nos vamos a ver. Con los Sauron del soundtrack, avísenme para cambiarlo a un soundtrack de juegos. Y... Mucha gente. Hola a todos. La vida es hermosa La vida es hermosa cuando KetoSat sale con Mindgames No tan hermosa cuando sacas un Deadwin Cuando te cagan, pero hey Concha el mono Esto puede ser hermoso o puede ser horrible No, 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 no Tangridino, Tangridino Uno solo Y un móvil ¿De qué te perdiste de un partido hermoso y de un Mira que lindo Es bueno para abrir Es la raja para abrir Porque ahora que es el juego de un chancho Yo así me lo robo y no puedo usar spells Porque queda la cagada I'll take it ¿Eres un facehunter? Te dieron mana infinito weón ¿Y tu vas face? Me da asco weón Really Entrega pa' acá mierda Si eres un asqueroso face Sé que no ves nada muy peligroso hoy Fuck you Puto face weón Vete a ranked weón Deja a mi brawl en paz This is a happy place Esto es un lugar feliz weón Aleja tu cara de aquí Hunter face cabrón Hunter face You know what I mean? Hunter face cabrón Really weón Le dan todo el maná del mundo Le dan toda la oportunidad Y no 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 Le sigo jugando mi mierda de uno Fuck you A la mierda todo Puedo bajar todo mi mano en el primer turno A ver Fuck off Deremon dice JPJP ¿Qué opinas de las cartas que han revelado hasta ahora? Están más quebradas que las chuchas Pero va a ser genial Eh Reglaron cartas nueve del chamán Si viene Opelcy del chamán Por fin weón Un deck de puros totem weón del chamán Repar... Levantando su totem al cielo weón El que cacha Onyx al primer turno Le dan un swipe en la cara Onyx al primer turno Le dan un swipe en la cara Onyx al desmarroi... Emperador Taurizan no Fuck off Fuck off Dude, fuck off Ahora, eso sí No mames FaceRank Cagas mis rachas Ya, eh... Sí Me carga lo que dice Nixa cuando entras como que Uy, caché mi papito weón Es el 12-12 que nadie usa Fuck you Yo no sé cómo mejorare El nombre de mi... El nombre de mi... Mi bajaraja Tendré que buscar algo más original Que chamán semental Semental, púrg Ah, verdad, semental si me acuerdo Que cochino weón, ¿really? ¿Y ahora qué tení? ¿Ah? Por 5 Por 5 Dame un turno de turno Vale, un turno de turno No, nada ¿Huerderes? Que original Te vas a comer 16 por weón Puta la wea, ese rosorre como una pista weón Voy a revivir un 1-1-1, todo cajón O sea... Y... No, 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 voy a ampliar un poco la cantidad de minions que tenga weón Porque si no va a ser horrible Come on ¿Qué tienes? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Se la va a pegar a él ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! ¡Listo! ¡Gané! ¡Jejeje! ¡Tos turnos! Puta la wea, no gané nada de experiencia con esto Pero ¡Ey! Se juntan los 100 de oro al tiro por Wins Si Ya nos gusta más metal Me encanta esta canción pero... Esta música... ¡Oh! Eh... ¡Aguanta weón! Haha Tenia que haber sacado un Welf por VM weón Diría que he sacado un puto win por wea, me hubiera sido la mejor wea Ya, what the hell, ya, fuck, si pierdo, ¿cuántos son? ¿Dos turnos perdidos? Estoy pensando como una face, concha que madre Ya, hola Hola, no hay spells Oh, 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 si por favor caigan spells, dale, no hay spells, dale go Vale, usa spells, dale, go Vamos, cabrón, tu safi, ¿quieres? Hunter Ah, Rekuuder Creo que, creo que comenzó a omitar, fue como de buen estar ahí sentado y de repente vio un trozo Nooo, no le dio ni gusto pa' la chucha Bueno Bueno No creo, verdad Ah, y ahora No hay poder de rey, me la pelas Cabrón, me la pelas Así que tienes un hogger en ese deck, eh Ya, hasta que me diste legendaria Ya, ya, ok Si no eres un counter space, ya, te la doy Un poco de respeto, ey, ey Saco Nulls dorados The value Ya, pobre, me aburro Ya, pobre, me aburro Ya, pobre Me falta un dragón, quiero un dragón Quiero un dragón Un dragón Un dragón Un dragón Un dragón Yeah, dragón Value intensifies En tu puta cara Ya, pobre Que la piensan, weón ¿Por qué los counter space no piensan en Ranked Y aquí se vienen a pensar, weón? No entiendo Ok Que el Tuzad Me tinca, eh Me tinca el Tuzad O el Raminado No, al Tuzad Hola Vamos pa' allá Vamos pa'cato Por aquí Vamos pa'quí Y puro a este weón de acá Y todo lindo Porque se levantan dos Y le tengo prohibidos los spells Que lindo Una imagen A ver, imágenes si abro Lo que no abro son Links de YouTube Porque ustedes van a escuchar todo el língu Vale intensify Que guay eso ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Mortal Strike? ¿Quién tiene un Deadly, Chor? Cuando hay un puto Que el Tuzad Abajo Eso es súper inútil, weón ¡Woo! Listo Viva el Mimple Vamos por el Priest de 60 nivel Nivel 60 O sea, hablar Y como si es hermano, un chan está durmiendo acá el lado Es un pulgoso, mañoso, gordito Y loco Ahí te diste cuenta que Ante todo, era un Hunter sin seriéndose Básicamente Ok, esto es raro de ver Ok, Spring en el primer turno es bastante OP Si lo moví, yo frego, necesito otro Tengo otro dragón Deadwing Me lo puedo quedar No No me gustó Ahora, eso sí Ya Dale, escogate un Assassin en el turno 1 Tú sabes que quieres, cabrón What the hell? Ok Así como que no crees la cosa Hola Don't mind me just Taken you Half Half of your life A half A half A half A half A half A half Y ahora Bájate una legendaria Bájate una hueá cabrón así Oso Bájate un Cristo sal Nada Juegos de héroes ¿Qué es esta hueá? ¿Consortes? ¿Y será? ¿Y serás? ¿Preparection más sprint? ¿Pero por qué sería preparection cuando tiene 10 hermanas? Ok No sé Que este hueón Creo que no cacha Cómo funciona esta nueva Gresca Porque está ocupando Hueadas Como si fuera un deck normal Sí Lo rompí Le rompí A ese pobre tipo Wow Next Concha Tu madre Ah Qué buena Eh Si Si Un OTK En turno 1 Sería la raja Pero ayer me encontré Con unas miracle Locas Que andaban con la Chunil Hueando ahí En turno 1 Y era como que Ok Ya Life Cago todo tu hueá Resurred Me lo quedo No O sea que el icon Con esto Con esto me lo quedo Resurred No Necesito algo para abrir Ya Tuve un Nefarian Tuve un Robo 2 Esto es tan útil Super útil Joder Madre Eh Qué clase Crees que Se beneficia más Con Lo de Inspirar Mage Y Mage Y 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 Creo que Mage Se puede beneficiar Más que la rechucha Pero Chamán 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 Por fin Va a poder jugar Bien A Pala Se lo cagaron Porque acaban de sacar Un minion Que literalmente Es como Ey Te gusta jugar Te gusta jugar Esta Guaya De ¿Cómo se llama? ¿Te gusta jugar Pala? Bueno Aquí te regalamos Una guapa Jugar Pala Vamos a Desplazarla Aquí Vamos a ver Acá Se usa Mila Y con Al tiro Ok Permiso Pum Y Me Curo Ya Usa Belen Chosen Así que Tal vez Lo vea Aquí Si Por verdad Que ahora Se ve una carta Que literalmente Hace Que si te gustan Los palas Ahora te dan La skill De pala Usando Cualquiera De poder De eros Por tanto Ahora pala Se lo cagaron Muy duro Lo intentaron Buffear Con los dragones Pero les valió Verga Eh Ok Cuatro Le vas a pegar Le vas a pegar Cuatro A tu milla Eso fue Tan Hueón De tu parte Ok Whatever Son Whatever You want Mira Puede ser útil Con Iceda Siento haber Leído Esto como Tres veces En los últimos Cinco minutos Que cosa Y ese día JPS volvió Asesino De almas Sin sentido Eh Me va a robarlo Lo que saque A menos Que A menos Que Pero es Joder y será Y será Si No me la puedo robar A menos que tenga una death Para su propia mina En cuyo caso Se la puedo dar ¿Qué pasó con los palas? No he entendido Hoy día sale una nueva carta Sale en tres La legendaria OP Que cambia los poderes de héroe A unos mejores Y Garrison commander Que hace que tu poder de héroe Puede ser ocupado dos veces por turno Y Otra más Que es una 3-3-3 Que cuando uses tu poder de héroe Eh Te ganas Un cochinote Eh Te ganas un cochinote ¿Cuánto? Eh Te ganas un cochinote Uno uno De los que Saca con el Más uno Ya Tú te vas a tu mano Gracias Que me vengas a joder acá Y Tú te vas a curar No No me interesa eso Y Te jodes Dime una cosa ¿Por Eh ¿Por qué Con la nueva legendaria Dobla A todas O a casi todas Las pasivas Y la dejo en terno Porque es solo 3 Y no 4 Porque si no Hubiera estado demasiado Quebrado Así pero Horrorosamente Quebrado Groseramente Bueno Alive Me sería Pero súper En este momento Bueno Si no puedo hacer nada Supongo que Al menos puede Que me pegue a la cara Porque sería Horrorosamente Cabrón Pues imagínate Que el content Baja la hueona Que hace que tu poder Debe cueste 1 Y puedes spamearlo ¿Cachai? Por 4 2 veces Te pega 8 Básicamente Por 2 Por 2 de mana 8 8 8 por 2 de mana Voy a dejar el concepto ahí Para que lo piense un poquito 8 Por 2 Fuck 8 por 2 de mana Ya 6 Es cabronazo 5 5 6 9 10 11 12 12 12 12 13 13 12 12 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 mmmm ya ese buen tiene que morir lo menos que le di mucho tiempo para pensar la idea de bajar a los dormos es bajarlo a todos ¡pum! lo dejé pensar WTF de dónde sacaste ese segundo Vol'jin ¡oh claro! te diste cromelios ¡concha tu madre! ¡las pelas cartas que duplicó este weón! ¡Holy! ¡Fuck! son 6 y ya perdí a menos que... permiso mmmm ¡Holy shit! verdad que sus cartas ahora cuestan nada ¡DEAD WING! ¡I NEED YOU BROTHER! así como ahora llego y se están... WTF ¿peinando? mmmm ¡ah! peinando que me están cagando ¡ah! pues bueno ¡shut up! jjeje ¡next! hay que aplicar... eh... lógica de counter space nomás ¡perdí otra! no había nada que hacer no había nada que hacerle ahí abuchito quiere dormir y no puede porque la luz no lo dejó a dormir no es un gato duelo donde sea ¡híjate! 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 mmmm Dr. Boom, Cromellus ambos... las tres son buenas cartas para comenzar pero siento que no es una mano óptima necesito un... necesito un mind control y la pena no me le voy a quedar igual pide y se te dará dicen pide y se te dará pide y se te dará Dr. Boom, Cromellus no tengas counter, no tengas counter eres un culiao que juega... ah no, no piensa... oh no! oh shit! oh shit! oh no! my control! pero si tu sabes que te lo voy a robar cabrón tu sabes que te lo voy a quitar de vuelta nadie vio eso venir discutiendo la teología del nepe oh dios chileno, no? en todo caso en todo caso hay una encuesta que dice que si le das libertad creativa o libertad de pensar a cualquier ser humano lo primero en lo que haga pensar va a ser en sexo ergo ticos o o cosas de mujer quien jugaría eso cuando tiene 10 de mana todos los turnos? pero no quiero hacerlo todavía jajajaja tengo mejores cosas para eso no puedo bajar a otro boom porque si no le da weas de uno y la puedo robar de las nuevas habilidades cual opinas que quedo mas rota y cual menos beneficiada? a mi juicio hunter es el que salio peor casi eh... salio peor así que bien en todo caso ya le valia ya pero es que no pueden buffearlo tanto yo creo que la mejor aquí está entre... druida hasta la raja es la raja porque es el poder de... 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 de mage digámoslo así mezclado con el de hunt... con el de warro warro creo que va a estar super quebrado eh... warlock me vale madre porque al final va a poder robar y creo que es mientras que el buen esté ahí o es porque... ah ahorita batalla todo el juego ahí eh... druida, druida puede hacerlo en turno 1 druida puede hacer eso en turno 1 ahí lo dejo ya... ya por querido otro boom yo tengo otro boom también f*** you uy le di una carta a ese weón aaaaah aaaaah le di una carta why are you so... I'm so retarded ya no importa si baja, baja, baja cosas, baja cosas eso... eh... oh weón tenéis la de... oh weón si le ha bajado ha deadwing el ded hubiera sido horrible baja mas cosas cabrón necesito que sea útil el deadwing necesito que sea útil el deadwing la de pícaro cambia el arma por una... eh... si en todo caso no, no sirve para nada ahora Ahora, lo que sí no sé es que si el arma, el arma que dice que cuando sos tu poder de héroe sumas daño en vez de perderlo, le sumas 2 a esa arma, esa 1-4 que salió ahora, que va a salir. Le pregunto qué pasará si tiro a Deathwing acá. Probablemente un desastre. Bombas para 2. Bueno, zorra, déjame en paz. Y ahora, eeeh... ¡Lizera! Tocar. Y jugar YOLO, güey, es tan... tan arriesgado, güey. No, güey, si lo bajo hubiera sido horrible. Sería acá en poder investigarlo, pero no hay fuentes hasta ahora. Lo bueno es que va a salir pronto, güey. Lo bueno es que ya está toda la... lo que estoy listo. ¿Really? 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 Ah, look at the fuck that I don't give. 5, no, estoy muerto todavía. Todavía, 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 todavía. 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 En control, perdí. Oh, fuck you. No, nada de bombo, bombo, fuck you. No te la doy. La pibes. Sí, vos, pero la idea es que si su poder de héroe crece a dar a un arma 2-2, crecerá para darle arma. O eso será parchado luego, porque si no sería estúpido. Esa arma sería pésima, entonces. El pala no sale tan... no sale mal. No es que salga mal. El punto... El pala no sale mal con ese poder de héroe, pero el pala en sí ahora sacaron cartas que te dan el poder de héroe de un pala igual. Entonces, como, what the fuck, why? Creo que es por las veces que los mages sacan... Tú sabes que Blizzard ama los mages y de repente los mages sacan un portal bienestar. Le sacan un... Un quartermaster y no pueden hacer nada con él. No, no, aquí le pasamos una carta para que haga algo con él. Puh, weón. Y después le da una planeta en la cabeza, porque tú sabes que mage y hunter son las clases que más a Blizzard le hacen como una nai. ¡Galando de palas! No es esto un pala que hace... nunca, eh. Ever. Mejor el cuchillo de asesino por uno más te da tres de daño, una, tres, cuatro. Sí, en realidad, pero no se puede inflar, esta la puedes ir guardando. La idea sería inflarla, la idea no sería ocuparla al tiro. Eh... Ese es que dice que no la reemplaza, haciendo hincapié en que se refiere al arma poder de héroe. Exactamente. Es cada vez que actives tu poder de héroe. Eso debería ser parchado en todo caso, porque si no esa arma sería estúpidamente mala. Y... Tengo demasiado sueño para pensarlo. En todo caso. Ok, supongo que lo vas a revivir si es que te lo quito. Así que, permiso. Si lo mato, lo vas a revivir. Bueno, me voy a apelar, porque... Porque no voy a esforzarme. Fuck you. No, no, no con ahí la entré. Ok, le vas a dar... Eh... Kings. Ah, no, no le vas a dar Kings. Le vas a dar doble Blessing of Wisdom. No, fue la mejor idea que he visto, ¿no? Deberías haberle dado uno a mis Variant. ¿Qué carajo estás haciendo, cabrón? Pues... ¿Qué está pasando aquí, huevón? ¿Qué está pasando aquí, huevón? ¿Qué está pasando aquí, huevón? Um... Ok, supongo que si la mato... No... No, no, no... La hueá loca. No sé qué vas a hacer con eso Ok, pegas 4, robas 2 catas, supongo que eres miles de spells y vas a pegarme aquí 55.500, ¿cierto? Porque si no lo entiendo Que no sería manadek en este deck Ok, never mind Como que ni quería Otra manadek, ¿no? Porque una no es suficiente Le vas a dar 3 Ya, y vas a tradear con la Silvana, espero ¿Qué clase de idea que es esto? ¿Qué está pasando aquí, weón? ¿Nunca he hecho esto de esta mierda? No, 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 guay Ok, supongo que voy a ir acá Doctor Fumo Doctor Fumo Para un pedazo de putrino de mierda ¿Vamos a la misma? Ok, estoy con Sagra Puede pegarme Son 2 Son 4 Son 6 Ah, ok, ya Este es donde Mira aquí, weón Que chucha Ya, robo una cartilla Falta mana Para poder seguir Intrando a ese boleado Alas, está en la crezca En todo caso, weón 8 ¿Mato? What the fuck No te alcanza Voy a dejar el 2 Ahí quedó esto Obviamente Get down Mato allá A la cara Acá Para allá Pega uno Una mierda Eh, ¿cómo hago esta wea? Voy a ir acá Vamos para Kato A ver este weón Me estoy a curar si o si Porque si no me va a hacer mierda Eh, podría tirar un Feugen Y un Rasurepa Sacame una bomba Uno, uno Ah, no Las Silvanas Qué lindo Buenas, buenas Ah, Gactu Gactu ¿Cómo estamos? Mira el cochino, weón Desculiado, penca, weón Pala, mira aquí Nunca lo había imaginado acá La verdad nunca hay estupada Quien la establezca hasta ahora Una win más Una win y listo En el 60 Después vamos a una arena loca Son las 11 Son las 11 21 Yo cacho que El stream hasta las 1 y media Y hasta las 10 Son 3 horas y media Por 3 días Maldita vaca, weón Esta puta vaca Arruinó a Niga Yoda Weón Ahí está, weón Yo te rescate, weón Tranquilo Tengo a Electraza El primer turno Pero, pero, wow Deja de hacer spam No es spam ¿Por qué Gagol Niga Yoda? Porque el Mubo Es una Un ser despreciable Y sediento de ira No Ni con Ragnaros No Trae en paz Agustín con... Guato Guau Agustín con 98 Este sí que no lo voy a hacer tiempo Usted mía Au Yolito, po, weón ¿Será? Ya Fuera de mi vista, cabrón Déjate de maletear Sí, po, weón Si soy el papá, po, weón Qué weón Oh, my fucking God Ya dame una arma Que pegue tres o más Pecazón No Va a pegar cuatro Voy a morir No Mira, weón Que ve en uno Chupame el pico No Me hubiera sido hermoso No 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 De esta, weón El pico es ridículo, weón Pero chistoso Pero me voy a cambiar la música Sí, ¿dónde está? Me encanta el de Soundtel, pero ya fue Así que aquí Voy a buscar música ¿Dónde busco música? Aquí Y tengo aquí Y tengo aquí mis Soundtel de Juego De más de 55.000 horas, weón ¿Cuántas horas también hay? La luz La luz ¿Qué es? Vamos toco Mi de und que de y y yo ¡Me lo va a robar! Bueno, o sea, I29J3 ¡Qué tiempo que no te veía, hombre! Bien, bien, por acá estamos Ahora con pega ¡Pero qué cochino, weón! La estrategia de Priesta tiene emoción Pero es que el daño en la cara es el daño en la cara ¡Boom! Me lo voy a quedar, si no se hagan No me lo voy a quedar ¡Falla! ¡Cara! 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 ¡Aaah! ¡Ja! 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 ¡Oh, Weaver! ¡Dead fordó! ¡Ja! 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 ¡Ni siquiera esperó! ¡Ay, se que yo le erraba, Weaver! ¡Ja! ¡Le valió verga la vida, Weaver! Otro juego. Diez más. Gracias. Gracias. A ver qué quiere el público. ¿Jugamos hasta en el 60 PRIES? ¿O jugamos hasta las 20 WINS? Y después vamos a una nena. ¡Ja! 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 Raychork. ¡Lol! No, en Raychork van a ser weas tan cabrones esta semana. Y en todas las páginas porque esta grezca deja lugar a todo. Eh, me gusta. I like it. ¿Una carta más? I, I, I totally like it. I like this. El empieza. Al estraza en la cara, we. Tofty. Ok. I can't deal with that. Cochino. Verroa hasta mi Doctor Boom. No! ¿Dónde está la fuerza en el nivel negro? ¡Estoy confortable! Si se puede, solo tienes que retarlo ¡Oh, fuck off! ¡Qué mierda! Perfect answers are perfect ¡Saca tu mierda de aquí! ¡Cochino! ¡Saca tu mierda, saca tu hueá! Si, tienes que entrar a la gresca primero Y antes de elegir tu deck y elegir toda la hueá Tienes que ver la lista de amigos Y ahí, en vez de apretarlo como una cuestión normal Lo retas a una gresca ¿Qué es esta canción tan tribal? Vale Entonces, Shadow Hearts 2 Nunca jugo a Super Metroid Me encanta esa nación porque estaba despacito ¡Oh, ya! Un poco de esto ¡No morgiros! ¡No morgiros! Buen, 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 buen ¡Qué buen juego! ¡Permiso! ¡Gracias! ¡Puede mío! ¿Para lo matas o no lo robas? De nada, Worm ¿Worm? No, Worm ¡Holy fucking shit! ¡No, Worm ¡No! 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 ¡No, po, weón! Ahora la bufé Tenía que lo juega hace rato Tiene 4, 5, 7 No mata todavía a Micro Miles Un ciclo bajo ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Fuck you! Entretente con él Entretente con él Gasta un Mind Control Gasta una Death No importa, gasta otra cosa ¡Vamos! ¡Gasta más cosas! Deja de robarme Iseras ¡Hijo de puta! Hay como 26 legendarios en este deck ¡Y tú siempre agarras las Iseras! ¡Uy, sí! ¡Mira, mira! ¡Uy, sí! ¡Ya me conocen, macho! Me gusta la cerveza fría La tele fuerte Y las obras... ¡Bien buffeadas! ¡Uy, sí! ¡Ya me valen virga, weón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y ese día, Jota no dio ningún fuck! ¡Saca tú, weón! ¡Me robó 2 Iseras con 2 Mike! ¡Qué cochino, weón! ¡No, no se hace, weón! ¡Nada más un Death! ¡Sacé! Son dos a Batier09 ¿Cómo estamos? Son Pepe y los... What the fuck? ¿También los cuyo ojos? Son Pepe y los flores ¿Qué es eso? Ok... El hijito... ¡Deja de jugar clínica, weón! ¡Ya, weón! Toda la puta familia aquí, weón ¡Ya! ¡Me vale verga, weón! ¡Ahí está la hija del otro hijo! ¡El otro hijo más! ¡Y no sé si tiene más! ¡Porque no soy bueno el lore de WoW! ¡Para eso tengo un amigo que me dice todo el lore de WoW! ¡Uy! ¡Cantos daños! ¡Cantos daños! ¡Concha el mono! ¡Yish! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Cuántos daños! ¡Concha el mono! Pégase, haz algo, pégale a él, a mí no, 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 cara no, cara mala, no, no, el daño de la cara, es el daño de la cara, oh por dios, totally shrek, calmao, totally shrek, totally shrek, me fui al carajo, pasaste días sin vueltas, y se senta. Una carta que jamás voy a ocupar, podría ser un descompletamente durado con todas las duradas que he sacado por niveles, bueno, en tu caso. Ah, ¿saben a qué hora revelan la carta de la votación hora chilena? No tengo idea. Oye, es cierto, no votamos todos a sumo por una especie de dragón con cara de naga. O algo así, qué basura. Vamos a jugar a arena. ¿Cuánto oro tengo? 360. Tiene que salir una nena buena. Esto es un trabol. Arena. Ya, mucho, mucha greca. Tiraron salvo y shrek. Obviamente vamos a ir con lo más obvio de ganar, hartas. Arten como más, Belcher, Belcher es o mejor ahí, Poli, Polimorph, una Poli. Duplicate, Betinka más acá. Sauru Bruto, Skullbreaker. Force Tank. Farval. Arpía, God of Cold, Ice War, God of Cold. Otro God of Cold, Miss Bola, no, Dracola y Mecanica. Eh, Frame Cannon. Azul Lake, obviamente. Eh, Ferry Dragon, Sauru Bruto. Eh, Aparador Pain, podría salir un Eartos, Sorceress Apprentice, también podría salir un Eartos, no. Uno de estos dos. ¿Cuántos Spells tengo? Tengo muchos Spells, esto puede salir un Eartos. Eh, sí, eso es para que agármeme todos los Warrows que me encuentre. Dark Gate Healer, no se esconde. Bueno, Flamestream. Y Saku, Saku es lo que venía, weón, no se por qué no había llegado todavía. Es que preguntarle a Saku que igual le pasó, Anti-Heal, weón. Eh, Arcade Internet. Mmm, otra de estas. Mara, weón. Desastroso turno uno para jugar, esta vez con tanto el penal en el deck. Eh, tengo Secretos, ¿cuántos Spells tengo? Tengo uno, Duplicate. Esta weón no sirve para nada. Imp Master of Insider Summoner. Imp Master of Insider Summoner. Esta weón no es para. LOL. Eh, Imp Master of Insider Summoner. Yo cacho que... La Pinside. Nagma Reyes, obvio no, obvio. Eh, Core Light Demolitioner. Mmm, Skobald. Generalist Kill. Skobald. Intellect. Brocolis. Skobald. Agra, agra. 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 Fue. Agra. Ok, vamos a ver. Ante uno más. Está sacudiendo el panda. Es más, vamos a preguntarle a Saku que weá... Que, 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 donde está weá, la gente pregunta por Saku. ¿Dónde está Saku? Agra. 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 Ahí le dejamos un mensajito a Saku A ver cuando venga Pinchante Twitcher, a ver, esta pinchante Esta pinchante Ok, perfecto El matchup, aquí obviamente tengo el matchup favorable yo Porque soy mage y básicamente tengo matchup favorable contra todos Así que, ahí para mejorar mi tempo Y no me gustó mucho el cambio Me hubiera quedado con la Draconic no más Ahora Gatito Vamos con la Gatito Ahora soy Drake, me quinta harto pero todavía no Depende de si gasta la moneda, si gasta la moneda puedo gastar Flame Cannon Si no, no me voy a gastar en el juego ¿Moneda? Hello Hello No, todavía no voy a gastar el Brencara, no voy a ser para nada aquí Totem Otro Juega Totem Tótem 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 Tótem, cabrón Cabrón Dale cabrón Eso Mato Totem Flink Cannon Y le cago todo el tiempo Si mato Totem Ese Totem no se puede dejar vivo Mato Totem, uso Flink Cannon Y le cago el tiempo No perdí nada de daño Porque es estúpido eso Y ahora simplemente Totem no te he dicho nada de las fechas No nada todavía Arquee en Intelect, periodo de comparadora O Luz Hordel con poder de Hervé para crear con un bloque 3 De vida Creo que está muy fuerte esa canción ¿Dóquico? 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 Ok Chaman tuvo un ataque cardíaco Chaman tuvo un ataque cardíaco Chaman tuvo un ataque cardíaco Poder de Hervé Antito Totem y poder de Hervé Y Hervé Echor me cago un poquito Pero no mucho Criticaron mucho en Twitch El Latam De Hc En los foros ¿Quién lo vio? ¿Latam? ¿Latam? ¿Qué es Latam? ¿Latencia? No no entendí nada criticaron mucho en Twitch de, ah, de Latam de HC, ¿qué es Latam? hay un problema aquí de comunicación esa palabra no la conozco ¿por qué te tardas tanto? no es tan difícil vamos sigue tu tiempo, trata de ocupar toda tu mana y es poner un totem igual, si es que tienes si no me va a dar verla voy a venir, no hay problema le eche el próximo turno o no tengo que echar el próximo turno probablemente podría hacer build-up para el flamsteig ofrecer sacrificio a los dioses, ya dale, sacrificio ¿qué me explica qué onda? Latinoamérica ¡ah, Latinoamérica! ellos lo ponen como Latam ah, perfecto ¿y por qué? ¿de qué se quejaban? ¿estás listo por esto? no 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 Ah, rellenaron mucho con videos y no dijeron nada en especial, se supone que habían, yo no la vi en realidad, pero se supone que habían hecho una análisis en todas las cartas, ¿no? That's good, that's, that's good enough, I guess. Sí, demoraron, demoraron en comenzar, por eso yo vine a la FIC, pues dije, ah, no está, no, bueno, me fui. Ah, no, 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 no. F**k you Chapa que pueda F**k you Ya y ahora, si baja mucha mierda puedo mantener controlado el board para después darle el máximo value al Flamestrike Lo cual voy a hacer obviamente ahora Y de paso en el juego esta hueá Hola Hola Yo quiero hacer un análisis, pero quiero juntar gente Carta por carta, pero cuando haya más cartas, ahora quiero dar opiniones mías, no hay problema Pero no quiero votar tantas opiniones así como a la tonta y loca hasta que haya más cartas y pueda dar opiniones más formadas Puedo dar las opiniones que tengo con las cartas de ahora Pero me falta saco aquí ¡Si! ¡Pum! Cago en el otro Entonces no me voy a gastar ni cagar ¡No me voy a gastar! Mira ahí tengo el otro Y... Pinzide Summoner Si Pinzide Summoner Porque la gente odia la Pinzide Summoner ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? ¿Hm? 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 ¿Portales de invocación? ¿Hm? ¿Abierto? Yo soy caster Yo siempre he sido caster Si la gente quiere que castee, yo puedo castear Pero falta... Falta emoción para decir las cartas Falta... Falta más metal en la hueá Tienen que colocarle más soul No mató nada No mató nada Ok, vas a matar mi... ¿Te pones chingar supongo? O mi dragón O nada O las dos Curación no, curación no, curación no Ya, va, listo Adonki Adonki Y... ¿Me curo ocho? ¿Me puedo curar ocho? Me puedo curar ocho Y después mandarle un duplicate ¿A quién le falta vida? A este tipo no Si, el coronel revelaron dos cartas más aparte Chamante quiero mucho LOL Puedo ir acá Colocar un Mirror Identity Y matar a esta botella Si me llenas el board, tío Flamestyle Y frente a este que es el botón de pánico Es donde no gastarlo tan rápido Es que fue en arena Porque la idea es esa Que les dure Oh, mira, me curó Me curó más que la chucha Gracias por los 16 de curación, weón Ahora, eso fue estúpido Y gracias por el 3-3 de todas maneras Igual me sirve Se agradece su colaboración Permiso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué amable usted, señor chamán! ¡Qué amable! Sí, son pro y tienen más público que la cresta Pero lo de ayer fue una vergüenza para acá Realmente fue tan malo Yo no lo vi, weón Eh... ¿Cuál es la de los...? ¿Cuál es... Esa... De los... De las manos... De... Plata Porque no la veo en la página oficial La hecha, sí Ah, sí, le dieron varias cartas Que no estaban dentro de lo que se ve Por ejemplo en la página oficial O en la página de Jepa O donde están filtradas hartas más Eh... Quería postularte más... Gente... A... Caste Bueno, eh... Eso... Esto va a sonar feo Pero eso depende de ustedes, guys Ustedes me quieren ver en más partes Ustedes son los que tienen que... Que pedir Esto es pura mierda Y una... Y obviamente Porque tengo muchos spells todavía en el deck Aún puedo sacarle mucho value Y ahora cada spell tiene doble value Value Intensifies Eso lo mató con pinguero Eso no me afecta para nada Eso sí me afecta Así como harto Ya no I'm ready to learn Si... Podría sacrificar acá Mmm... Sí, bueno No quiero dejar a... No quiero dejar a mi mana Al alcance de que él me haga un 3 favorable Por eso prefiero atacar el 1 1 con algo que no muere Si me quedas a detener Ahora es que tenga otra tormenta de la lámpara Bueno, en cuyo caso Me fui a la cucha Si quieren pedirme como caster Solo tienen que... No sé Hay que preguntar en HC Chile Supongo que... Ahí tratar de postear un poco O hablar con KLG Posteen la weá en el grupo Supongo Ahí se hace presión social Algo Pero en realidad Cuatro Cuatro Ya caqué Ya, por... Voy a caer allá Y quedamos en esa incómoda posición En la que estás tradeando Con nada Ya... Ahí tengo palo ya con el fungo del chancho Me valen Verga tu tu bote Y no necesito curarme Pero necesito un minion Así que como me tengo algo más Para curarme 8 más Mi... Verga 10 oooo 1-1 Otra vez Poder ver Otra vez Poder der ve ¿Quieres? Fe to the ¿ user? Y en aparecer es de chile break 15 mil así que no estoy seguro yo y mister no te metas con mordisquitos que te muerde la a tú dices por los tops tal vez con la nueva expansión me den ganas de hacer más ranking pero en realidad los rankings me valen tan todo en la meta es tan asquerosamente desbalanceada si seamos porque no es para acá estoy aburrido quiero alguien aquí en el chat me déjame ver el chat de nortica es un local no es retarded guy no es retarded no es retarded ¿por qué? ¿por qué haces esto? ¿para retrasarme? ya ahí tengo más daño y perdí uno de daño por no haber pinkeado uy muy tímido no seas cabrón conmigo para acá ya estás puto uy que falo llama ya gané huevos ya gané ¿qué tal? chaca chaca por dos cuatro y siete ¿por qué tengo puerdero? pum me quedaron cuatro podría haber cambiado con tu puerdero y te podría haber dejado en pelota y después matarte mal ven y me da mi parte mal, mal ven mal no que iba a quitar nuestro van y no que iban a quitar el van no, pero que ese es el van de de LSG no es el van que me pusieron a mí porque no entiendo por qué, pero me banearon apareció por la problemática de Google Nefi la gente te quiere acá te metiste al canal ya pues la gente está pidiendo a ti la gente quiere mis mods ¿dónde están mis cochinos mods? ¿dónde está mi saco? ¿dónde está Kevin? invítame a totalizar con la info ya me tienes eeeh ¿dónde estás? si pues se me había peleado cuando Nefi pero ahora como Nefi y yo somos buenas amigas ahora no sé por qué yo me tiro y me siguen teniendo vaneado eeeh tu no tu sí tu no ya ok ya tu sí solo porque tengo Frank Cannon y puedo cagarle el primer turn ya listo ya awesome Maruchat, vos sos Que esa música, weón Que esa cagada, oye, oye, oye No, catamara de amas, fuck you Catamara de amas Buen juego, pero no son de que es tan raro Oh, ya Son de chat No, hasta ahora ya tengo como 4 mods Tranquilo, hombre, cuando falten Más mods, aparte no tenemos más de ¿Cuánto? 30, 40, a lo más, 40 personas Aquí, cuando son los buenos días Eso, gasta tu moneda, ahora Spider Tank, ¿no? ¿Cuánto fuck are you doing? That's fucking terrible, dude That's like That's terrible Toda la cara, permiso Gracias ¿Cómo está Maruchat? Marito, pero está durmiendo A ver, ven acá, weón Este es chido Este es chido, está haciendo puto Es un peluche Ya chido, vale Anda, cuesta Anda, cuesta, chido ¡Mirror Entity! Y te le saca, tú vas a tradear Yo no, gracias ¿Quién es Maruchat? Mi gato Está por todo el canal de Twitch Y eso es Y no duplique Así que tú debes sacar por conclusión Que puede servir el Entity Que son los únicos dos ceroes que se juegan aquí en arena Hay gente loca que juega a otras weas, pero... ¡Dale! ¡Yeeeh! ¡Gabrón! ¿Y el daño a la cara es el daño a la cara? ¿Quién le pone Maruchat a su gato? Alguien que le gusta mucho comer Maruchat, obviamente ¿Alguien me tenía...? ¿Alguien tenía hambre ese día? Probablemente ¡Puta de la wea sale la serie de la serie de Kieber cuando yo gasté un secreto! ¡Eso! ¡Mátala! ¡Mátala porque se nos la voy a infar weas! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me cúbrio! Ya, aquí te vas a la verga Ya está, puto Me quedo con mis hijos Mantengo el tempo No, casi nunca sale porque siempre está durmiendo el gato weón Siempre está durmiendo Yo creo que los gatos como los de... El gato de Day Night Siempre está en los stream ese gato weas No quiero que me trades No quiero que me trades me juegas así que... No mames, cabrón No mames, cabrón ¡Graciós! No mames Y ahora baja más cosas para que mi flotter tenga más value Porque pega 5, ¿eh? Pega 5 Doye ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Eso que lo es! ¡Go! 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 ¡Comprometete, weón! ¡Baja todo, weón! ¡Baja todo, weón! ¡Por favor! ¡Baja la 5, 2, puta! ¡Eso! ¡Mierda, weón! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Tempo Destroyers! Y como esta voy a matar con poder de héroe, pa'quí, weón Mi perro igual duerme caleta Weón ¡CONCHA EL MONO! Ahn... Ahn... ¿Quieres jugar rudo, weón? Yo igual me pongo en el rudo, weón Fuck you Es tu mamada, pendejo Si quieres poner rudo, weón, yo me pongo rudo Si no te fui el strike Así como ahora Eso, mata a mí, mata a mí, dale No, poder de héroe, mato pa' allá Poder de héroe... Y me diste el trade gratis, me diría weón Pum Y aquí tradeo con esta de acá No, no, tradeo con esta de acá Porque el poder de héroe me voy a quitar Y ahora... Si trae... Si bajo, weón Supongo que puedo bajar esta de acá Y esa weón pega 4, pega 5 Voy a matarlo con poder de héroe No quiero que pase eso Así que simplemente voy a bajar... Y ya bajaré ¡Me vale, me vale, mierda! Me, 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 me vale Me, me, me vale, mierda Ya, pues Kevin, carajo No, vete al maldito TS Sé que... Sé que escucha mis pensamientos, muchachos Ñam, 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 ñam Otra partida más de uno para todos, weón Me cargan estas partidas de todos pegando uno a todos No puedo ser fanart para ese lado porque este maricón no me voy a hacer afecto a Warface Así que supongo que acá... Así que supongo que... Acá... Y chaca chaca... Y puedo hacer esto... Y puedo bajar un Brocolis Because fuck you Listo Tengo buen tempo... Algo... O que me quede de tempo Al final te las busco todas si quieres ¿Dónde te las busco? Va a tradear Quiero ver las cartas extras que no revelaron ahí Quien... Se paletea con un Link En todo caso, bueno ¡Oh! Quien quería tempo, yo quedo aquí Aquí tenemos acá, y poder dele para allá Y todo bien Como estabas a negro Nacho Y a... Cinco... Cagó mi Belcher Con cuatro de mana, no creo que puedas bajar mucho Así que poder dele va a tener más cáncer ¿Qué tendrás en la mano, weón? No sé qué tendrás en la mano, weón Eso quiero saber Tienes una carta ahí, pero no sé qué voy a hacer Un Swipe capaz Y seguir presionando Estamos cerca, estamos cerca Tenemos letal el próximo turno Si es que no me baja un Taunt O no mata todo de mi mesa Mejor que es Starfall, cochino Starfall no, caca No do that Y eso va... Total y fine Total y fine Llega a ganar uno Tengo seis Doce Gané 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 Me La Pe Las Woo Pfff Pfff Sorry Sorry? ¿Por qué sorry that happened? Dude, do you even bear? Do you even rage? Y hay un día que está bueno, eh... Creo que... Dile maldito madafuck que te voy WTF Lo voy a cargar Voy a tomarme un minuto de descanso porque voy al baño y vuelvo al toque Ojalá que no pierda 800 viewers Viewers ¿Ya? Así que pero enseguida Voy a dejar con una canción más entretenida que esta canción que es Final Fantasy, quiero algo más awesome Quiero algo más awesome ÉÉESTA wea, ya les dejo como un poco de gania y vuelvo al tiro Y alguien creo que se va dijo Ya Buena nigga Yoda Cuidado hombre Nos vemos entonces en otros streams Y huevo al tiro 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 De todas maneras Para la gente que no estuvo acá De todas maneras se va a poder hacer una stream aparte Que voy a hacer cuando salgan más cartas Y voy a ir carta por carta con la Jotito y todas las weas Y voy a tratar de conseguirme alguna gente que quiera conversar sobre las cartas Y lo que más me gusta a mi Y lo que nadie habla Excepto mi amigo Don Krip Que Don Krip en el level normal habló de algunas cartas Y dijo lo subvalio en arena La gente no pesca la arena Maldita sea Ahora la arena va a ser un caos La mage ya no puede sacar su fireball fácilmente Son 15 cartas tuyas O 15 cartas de las otras Incluso a veces menos Ese es el rango promedio La vida va a traer victoria Si te pones por el tiempo Ya Apuerte weón Uy que mano más linda Voy a hacer un mara weón No puedo bajar Si lo sostengo hasta turno 3 Me tengo moneda Ya mara weón Ope No problema Ya no me bajes la perra con la que te curas Estamos bien ¿Quién está mal? No las necesito un frencal Ok Si bajo esta weón El weón se va a curar Y no va a pasar nada Si lo pinguió y ataco Eh No me acuerdo Va a tener que curar primero Va a tener que atacar después Va a caer en dos Y después voy a coger yo un coelcito Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ahora la va a curar Va a atacar Va a caer en dos Después voy a ocupar Arken Intelect Voy a poder La voy a atacar en dos Y voy a atacar Nice A menos que no me toquen A menos que no me toquen Every fucking time Ya fuck off Dejate de mamar Dejate de mamar Eh Si KTP tiene razón Como fue Creep El único que pesca Al tema de las arenas Es importante las arenas Porque las arenas son Nuestra meta alterna Ya Y no mucha gente las pesca No me gustan las arenas Bueno Me dan Paja Porque me devoro mucho Pero son la mejor manera Si aprendes a jugar bien arenas Aprendes a jugar bien Eh Aprendes a juntar mucho lo rápido Tenías Un solo trabajo maricón Un Solo trabajo Tenías que pegarle A ese 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 Ya fuck Ya está ahí Si estoy freco Hizo Hizo su análisis de las arenas nuevas Ahora va a curar, va a pegarme A mi cara Mi carito Ya, no le pegas a la cara y estamos bien Pégale a cualquier minion La raja, puedo mandarse, weón O sea, es que realmente quiero mandar una poli esta mierda Pero no le voy a dar, no le voy a regalar una poli así, weón Así que déjate de escondir Ahora cura a mi minion Una carta más, weón I want to cut advantage Y yo me fui a la chucha Y yo me fui a la chucha Y ahí está, aquí está el GADIS Oh my god Eso se va de poli Kevin ¿Cómo estás, weón? Hola, ¿qué tal? ¿Viva? Eeeh... Vale intensiva No, tú te vas a la chucha Eh, no, tú te vas a la chucha Te vas a carajo Y ahora te mato acá Y ahora te mato aquí Y ahora invoco esto y le pongo una nueva así bien oso Eeeh... ¿Te escuchas bien, weón? Sí, bastante Te escucho un poco bajo Si son estos agotífonos de mierda Ahí te escucho bien Dale Oye cochinos, es mi minion Oye cochinos, es mi minion Ech, weón, que que nada Todos son ratas, weón Eeeh... Duplica ahí Aguente Se está escutando, no? Se supone que venía el weón Pero sí me abandonó En palabras siempre me abandonó Ya, weón Eeeh... Entonces vamos a analizar las cartas ¿Quieres hablar de la arena también? ¿Quién carajo usa un paint en un 1-1-1? J... ¿Qué? ¿Quieres hablar de la arena también? En cuanto a esas cartas Obviamente, yo quiero enfocarme en la arena Y en las otras weas Ah... Perfecto Un flamestruck así bien hermoso Voy a matar todos a todos Si hubiera algún flamestruck ahora no sería tan mala la inversión O que puede traerla allá Y empezar a traerla en el Demolitioner fácilmente No, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto Y... ahora tengo que pinguear Tengo que bajar un... Listo, ahí tengo muy tiempo Déjame terminar esta partida Y empezamos a analizar las cartas, ¿ya? Vale Sería bueno si puedes poner una imagen también De la carta en cuestión Eso que te quisieras sapo Por eso lo estabas esperando, weón Lo bueno es que... Para eso tengo Necesito que alguien pueda Sobremontar la imagen, ¿cachai? Mientras yo hago el stream Pero aparentemente el weón no... Tiene muchas cosas mejores que hacer Y a veces las pajas valen más Bueno, eh... Pero bueno... Eh... Flame Cannon... No... Flamestruck, ahora sí Son buenos medios para flamestruckear Ahí tengo un flamestruck Aquí tengo un flamestruck Y acá tengo un flamestruck ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué carajo, weón! ¿Really? No tengo otro flamestruck, creo No, solo hay uno Una menor entity Aquí sería la raja Con... ¡Gracias! Ahí tengo Ahora, bájame un tiro No, que... Bájame un tiro, dale Toda la oja No tenía que achuntar a ese maricón ¡Fuck! Ya, ok No puedes curar tus minions Porque si curas tus minions Me vas a dar la wea Así que no tienes que matar Cuatro, son cinco Son seis No puedo, venga Voy a matar Me cago Me hizo, me hizo un dodge Que era hermoso Por tres I'm ready to learn Force Tank No me alcanza con Force Tank Este no es un dragoncito loco Instruction begins Eso me va a hacer mi caleta Eso me va a hacer mi caleta Podría... Atacar... No, no... Hay que ca... Hay que cañarnos Hijo de la gran puta Me está cagando súper duro Y a la cara Y a la cara es el daño a la cara Ya, puedo matar al golem con simplemente una fireball En la puta ca... En el puto golem Maricón Todo el mundo está ahí súper bueno ahí Y supongo que va a matar a mi purest teacher Ole, vale, Max Purest teacher, weón Tienes que curar tu weón Igual se va a mamar una fireball No te preocupes Tranquilo Todo está bien ahí Contra tu weón acá Deja de robar cartas Hijo de puta Ya, vamos bien, vamos bien Voy a dejar el 7 de nuevo Y eso de acá en 5 Vamos a ver Voy a matar entre uno, obviamente Ahora voy a matar ya Me alcanza para matarlo pero lo voy a curar así que Oh fuck, otra vez No, no, no lo curó, la raja Me las puedo jugar todas, wey Voy a ver a 5 Solo un Force Tank Voy a Force Tank, traigo para allá Con este one de aquí Y de todas maneras aguanta 4 así que vamos a ver mi suerte ¿Tengo Cuea? No tengo Cuea J Style Oh, lo que hice Y ahora voy a romper mi escudo divino y hacer un trade Pero tendría que hacer un 2x1 así que eso está bien Casi, mala Cuea O puedo usar un Mind Control y hacer que me atraer al tío Si 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 Fuck you Viva la Virga Ya A ver A ver ¿Cómo puedo hacer con las Arenas? Tendríamos que ir a carta por carta, ¿Cierto? A ver, ¿Dónde está el link? Eh, mandame un link con las cartas, viejo Yo tengo que arreglar aquí para hacer una captura de... De... Si tengo que hacer una captura de aquí Que buena canción de Dragon Quest, bueno Acá está... Tendría que hacer una captura de ventana O de... 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 De monitor Si, una captura de monitor Creo que voy a hacerlo... Lo... Lo adecuado aquí Captura de monitor... Nuevo compatible Aquí estaríamos Malita C Eh... No, no, no es captura de monitor, es captura de ventana Captura de ventana Captura de ventana Captura de ventana... Y... Aquí colocamos Mozilla Farms Y aquí estamos Hay que editar esta weá Y ahí Y... Y aquí estamos A ver si se ve bien Eh... No Se ve bien Kevin, no? No, no veo Ve el stream Se ve bien? Se ve bien? No... Si se ve bien Ya, ok Entonces vamos carta por carta Con las que tengamos acá Estas son todas, ¿cierto? Ya, si son todas Entonces paseos... Mira, ya... Nos puedo colocar las lágrimas La pantalla Así que supongo que voy a tener que... Si las puedo pinquear Pinquear Ok, Frost Giant Por 10... 80... 8...